Música Eso que no te tuve anduve llorando Llorando a una mujer que calme mi llanto Sabes como mi alma te deseaba tanto Andando mucho mirando yo te encontré La gente que con recelo ya me miraba Uno con tantas ganas de preguntar Yo no sabía nada de tu pasado Andando mucho mirando yo te pedí Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, tú y yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son ¡Upa! ¡Upa! Tiempo que no te tuve anduve llorando Llorando a una mujer que calme mi llanto Sabes como mi alma te deseaba tanto Andando mucho mirando yo te encontré Antes ya con recelo ya me miraba Al uno con tantas ganas de preguntar Yo no sabía nada de tu pasado Andando mucho mirando yo te pedí Tú y yo, tú y yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son ¡Que, que! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tú y yo, yo y tú, somos cabelitos, lindos, cabelitos son Tú y yo, yo y tú, somos cabelitos, lindos, cabelitos son Tú y yo, yo y tú, somos cabelitos, lindos, cabelitos son Tú y yo, yo y tú, somos cabelitos, lindos, cabelitos son Tú y yo, yo y tú, somos cabelitos, lindos, cabelitos son Tú y yo, somos cabelitos, lindos, cabelitos son